La carta se la mandó Fidel a Hugo Chávez y dice lo siguiente Sabemos Hugo que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien Los árabes ya están listos, Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú El polo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria Inyectales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males Mantén en línea permanente, mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta Emocionalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia El verbo debe ser encendido, de autoridad y poder No te preocupes por los ricos y la clase media No son más que tu 80% de pobres los que necesitas Los ricos salen corriendo, si les haces buh A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo Los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar sin acciones Que no van a llegar a ninguna parte Son unos bobalicones, mientras la iglesia esté dormida aprovecha Cuando desean moverse, ya estarás instalado Recuerda que la iglesia es guavinosa Sigue acusándola Los católicos sin liderazgo no son nadie Y ningún curita va a reaccionar Hay dos o tres que quieren reventar Pero sus superiores los acorralan Si ves a un sacerdote alebrestado, cómpralo Llámalo, gánatelo Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día Pero difícilmente vendrá Los judíos en Venezuela no cuentan Los evangélicos son unos pobres pendejos Y las demás religiones, para qué nombrarlas Saca al Cristo Siempre habla en su nombre Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas Genera un nuevo nacionalismo Despierta el odio Divide a los venezolanos Esa etapa te da buenos dividendos Se eliminarán unos a otros La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza Mientras tanto, háblales de democracia y constitución Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos Cuando logres lo que quieres Si se oponen o te aconsejan, deséchalos Envíalos a las embajadas Dales dinero para que callen o sácalos del país Para que la prensa no los utilice Los que se opongan, siémbrales delitos Eso los descalifica para siempre Por todos los medios, mantén mayoría en la asamblea Mantén a tu lado, como mínimo, a la fiscalía y al tribunal Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos Que los mandan en la embajada Compra todos los militares con ropa y equipo Todos los que tengan comando Ponlos donde hay bastante dinero Corrómpelos para lograr fidelidad Uno de ellos, ponlos a uno de ellos Ponlos en la petrolera para que logres el control militar En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos claves Si logras de 200 a 300 militares de alto rango Con comando de tropas, eres indestructible Si tienes duda de algunos, ponlos a prueba Por ejemplo, con un golpe simulado Ahí salen todos los traidores y todos los fieles Es necesario controlar los medios de producción del Estado A los comerciantes les encanta el dinero Compra a los banqueros A los grandes comerciantes y a los grandes constructores Dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa Para la segunda etapa Tienes que haber formado Comité de Defensa de la Revolución Llama a los bolivarianos Haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos Págales para que sigan los lineamientos Marchas, concentraciones De los comités Selecciona a los más agresivos Para una fuerza de choque armada Que puedas necesitar si la cosa se pone difícil Controla a la policía Destrúyela Ponla a tu disposición En la segunda etapa Tienes que profundizar la misión de revolución Debes mencionar mucho la palabra revolución Eso emociona a los pobres Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores Y de empresarios que puedan hacer oposición Tienes que lograr que los trabajadores Estén afiliados a una central paralela Con dinero se logra Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela Ataca a los empresarios Acusa a los de hambreadores Fascistas Y particularmente acusa a los de golpistas Hasta el débil La mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia Si no puedes comprarlos Cierra los medios de comunicación radial Impresos y las televisoras Tu empresa de petróleo Es la que produce el dinero del proyecto Crea una junta directiva revolucionaria Saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia Si tienes todo en esta etapa Puedes seguir a la tercera En la tercera etapa Puedes violar la constitución porque nadie te lo va a impedir Ordena allanamientos Siembra armas Drogas Dinero Acusa a los despías o corruptos Desprestígialo Recoge muchos periodistas Empresarios Líderes laborales Los demás Escaparán del país O tomarán escarmiento Reestructura el gabinete Aquí puedes deshacerse Deshacerte de tus colaboradores A unos puedes premiarlos Y a otros desecharlos Pues ya no hay oposición Tienes que poner camaradas Establece el estado de sección Suspende las garantías Lanza el toque de queda Apúrate Mira que el pueblo se te está poniendo bravo Cierra todos los medios de comunicación Destituye a alcaldes y gobernadores de la oposición Anuncia la reestructuración de todas las áreas del estado Y la elaboración de una nueva constitución Forma un consejo de gobierno Con 500 miembros En ese consejo asesor de gobierno estaré yo Hay que fusilar a los opositores que no aprendan Esto es lo único que los silencia Y es más económico Nunca dejes que se organicen Y conozcan tus intenciones Seremos respetados nuevamente Por el marxismo-leninismo Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba A pasos indestructibles Si veo que no tienes criadillas ¿Ah? Recojo a toda mi gente Me la pueden matar los militares Cuando se te alcen Si no me haces caso Vas a ver Que haces Ve a ver que haces Que estás esperando, Hugo Así finaliza la carta Esa fue la carta que dicen Que por eso me suspendieron el programa No, no, no La estoy volviendo a leer La estoy volviendo a leer Pero fíjense que lo que dice esta carta Es todo lo que se ha venido cumpliendo Ante Ante